¿Cuál es el pronunciamiento de la Fundación frente a esta triste partida? Bueno, es con mucho dolor que tenemos de verdad la partida de este insignia amigo, un máximo colaborador, una de las personas que tenía una de las responsabilidades grandes dentro de la organización del Festival Vallenato, como era el coordinador de los concursos. Freddy fue un incansable defensor de nuestra música vallenata, un incansable defensor de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, un amigo en toda su extensión, una persona que defendió a capa y espada toda la labor que hacía la Fundación en defensa, promoción, divulgación de la música vallenata, de todo lo que era la responsabilidad que ha tenido durante todos estos años la organización. fue de verdad algo que nos duele, que no lo teníamos contemplado, porque uno conoce y siente de que aquí estamos pasajeros en esta vida, pero para nosotros la partida de Freddy Montero Cabello es un dolor muy grande, un vacío que va a ser difícil de llenar. ¿Qué tanto perdió el folclor y propiamente la Fundación con esta partida? Un organizador constante, una persona comprometida con la causa de la defensa de la divulgación del Festival de la Leyenda Vallenata, una persona que se apegaba férreamente, inclusive Freddy dejaba hasta de chistear ya cuando se aproximaba el Festival de la Leyenda Vallenata, porque consideraba que había que ponerle la máxima seriedad, como lo hemos venido trabajando, como hemos venido siendo, con lo que es la responsabilidad del Festival de la Leyenda Vallenata. ¿De qué manera van a honrar su memoria? ¿Le harán algún homenaje en el próximo festival? Efectivamente, esto va a ser difícil para nosotros porque teníamos un compañero que lo sentíamos bastante difícil de reemplazar y de verdad me deja desconcertado y solo le pido a Dios, a Santo Esiomo, que nos ilumine para poder suplir y honrarlo con un buen festival que se nos viene el año entrante. Presidente, además de ser su compañero de trabajo, era su amigo, lo vemos bastante afectado. ¿Usted como hombre, qué siente, qué sensaciones le da perder un compadre, un hermano del alma? Como tú lo dices, perder un compadre, un hermano del alma es difícil porque Freddy era una persona que hasta para sus cosas personales conversaba con uno, era una persona de un corazón demasiado grande, el cual le falló.